Música Gracias al presidente, nuestro presidente Nicolás Maduro, a nuestro gobernador Marco Torres y a nuestro alcalde Beiris Ramírez, le damos las gracias por ser beneficiados con el permín totalmente gratuito para la comunidad del sector Federico de la Madrid, en el municipio de José Ángel Lama. Gracias por ver el video.